Gracias por permanecer en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor y estamos conversando sobre la importancia de los exámenes de sangre, por qué hacernos este tipo de exámenes y para ello contamos con la presencia de Walter Rodríguez, él es jefe del Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología de aquí de la Universidad de Costa Rica. Bueno y tenemos muchas preguntas en relación a lo que hay previo al examen de sangre, por ejemplo, ¿hay alguna otra parte del cuerpo que se puede punzar además del brazo? Porque por lo general vamos y lo que nos punzan es el brazo, pero ¿puede ser que se tome la muestra de otro lugar? Sí, el brazo se toma porque es la parte anatómica que es más fácil, pero por ejemplo en personas muy difíciles, a veces se toman la muestra que se llaman pericraniales, que es de estas venitas, digamos de la región de la muñeca, pero es un poco más complicado, hay que usar unas agujas muy finas, la presión aquí es más baja de la sangre, entonces cuesta más. Hay otro tipo de exámenes, por ejemplo, cuando se hacen gases arteriales que requieren una punción de arteria, no de vena, entonces es un poco más complicado, se pueden hacer punciones a nivel de los dedos o del talón, ¿verdad? Entonces con los dedos se utiliza ya no la jeringa o la aguja que uno está acostumbrado a ver, sino que se utiliza como un agente pulsocortante diferente que se llama una lanceta, entonces uno pincha la yema del dedo, claro ahí no se puede obtener mucha cantidad de sangre, pero digamos en niños pequeños y eso es importante, digamos, a veces son personas muy complicadas y dependiendo de lo que se ocupe, puede ser que con una función capilar que se llama, uno obtenga la cantidad de muestras suficiente para si el paciente está muy difícil. Los niños recién nacidos son muy difíciles de tomar la muestra, o sea hay que tener expertise para eso, lo mismo personas, digamos, con brazos muy gruesos, con mucha masa de grasa, por ejemplo, cuesta mucho llegar a la vena porque está, digamos, como muy profunda y cuesta palpar la vena. El tomar la muestra de sangre es un arte realmente, uno les explica a los muchachos del curso de hematología, por ejemplo, cómo se hace y cómo se palpa, etcétera, pero solamente horas de laboratorio, ¿verdad? Van haciendo que la persona tenga expertise. Y cada paciente es particular. Cada paciente es particular, exactamente. Es un arte realmente tomar una muestra de sangre de personas que son increíblemente precisas, ¿verdad? Increíblemente diestras y hay otras personas que no, ¿verdad? Y que demoran mucho también al sacar la muestra. Que demoran mucho. Obviamente eso produce un cierto estrés en los pacientes, ¿verdad? Una cosa importante tal vez para la gente, ¿verdad? Todo el material que se usa en los laboratorios es material nuevo y se utiliza una vez y se descarta. Hace muchísimos años, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, 30 años o más, el material había que esterilizarlo. Las agujas, por ejemplo, se esterilizaban, se autoclavaban, eran otro tipo de materiales. Ahora todo se utiliza, viene sellado, viene empacado, se toma la muestra y se descarta, digamos, en recipientes adecuados. Así que la gente tiene que estar tranquila también, ¿verdad? Que a veces le dice, este, y ese material es nuevo, ¿verdad? A veces la gente piensa que, no, eso es sumamente cuidado. O sea, todos los colegas microbiólogos, ¿verdad? Es una norma. Uno no puede punzar a una persona con, ¿verdad? Con una aguja de otra persona. Eso es riesgosísimo, ¿verdad? También tengo otra inquietud porque se dice, ¿verdad? Cuando uno va a hacerse un examen, por ejemplo, ciertas indicaciones de vayan ayunas, tiene que mantener 12 horas de ayunas, 14 horas en algunos casos. Hay personas que no lo respetan y sería importante que usted nos explicara, este, ¿por qué esto, Walter? ¿Por qué se insiste tanto en estas indicaciones? Sí, bueno, los, hay exámenes que no necesitan ayunas. Por ejemplo, un hemograma, o sea, para ver la hemoglobina, el hematocrito, este, los tiempos de sangrado, ese tipo de cosas se pueden hacer sin ayunas. Otro tipo de exámenes también. Los exámenes que tienen que ver, básicamente, con problemas metabólicos, sí requieren ayunas. Y especialmente, así de súper, súper estricto, es cuando uno está ante el estudio de un problema, por ejemplo, a nivel de lípidos, que requiere un ayuno de 12 a 14 horas, preferiblemente 14 horas. Es lo que comúnmente las personas entienden por colesterol... Colesterol, triglicéridos, glucosa, todo eso. Ok. Este... Porque normalmente son exámenes que el médico los manda como en paquete, ¿verdad? Cuando uno está estudiando una enfermedad metabólica, por ejemplo, la diabetes, por poner un ejemplo. Entonces, la diabetes tiene un componente, obviamente, con la glucosa, es decir, con el azúcar en sangre, pero también es muy importante ver esos otros factores. Bueno, cómo está el colesterol, lo que le llama a la gente el colesterol bueno, el colesterol malo. Los triglicéridos, por ejemplo, porque al final todo eso es como un círculo, ¿verdad? Que al final puede complicar o influir en la diabetes de una persona. Entonces, ¿por qué se prefiere, digamos, la persona en ayunas? Como ya les decía, bueno, hay exámenes que no, pero, digamos, si usted va a ir a la caja, para, digamos, hacerse unos exámenes y normalmente le mandan las pruebas de lípidos, o sea, de grasas, de glucosa y le mandan hemograma, por ejemplo, o le mandan otras cosas. Entonces, se prefiere uniformar en ese sentido que la persona esté en ayunas. ¿Y ayunas significa que ni siquiera un vasito con agua se puede tomar o qué es? ¿A qué nos referimos específicamente? Sí, digamos, pues puedes tomarte un vasito de agua, digamos, en la noche o algo así, pero al día siguiente ni una galletica, ni, ¿verdad?, ni medio con flex. Ni un chicle, un confite. Bueno, es que algunos de esos tienen azúcar, ¿verdad?, entonces es muy importante. Otra cosa que yo, bueno, no sé si vale la pena meterlo aquí, pero ya que me estoy acordando, nosotros los ticos somos medios, ¿cómo explicarles?, nos gusta como jugar, ¿verdad?, como tratar de esquivar las cosas. Esto es muy típico en los pacientes, digamos, por ejemplo, los diabéticos. Entonces, el diabético pasa mucho tiempo sin controlarse y cuando el médico le dice, tenés un examen de sangre, tenés que hacerte la glicemia una semana antes, la persona, dieta absoluta, sí, NutraSuite por todo lado, ¿verdad?, y aquí hay una cosa muy interesante, digamos, el nivel de glucosa lo puedes normalizar y puedes llegar al laboratorio o llevarle el reporte al médico y decir, estoy bien, vea qué glucosa que tengo, en 90, ¿verdad?, cuando normalmente maneja 200, tal vez él, ¿verdad?, pero todo esto de laboratorio de cada día hay nuevas metodologías, nuevas determinaciones y resulta que ya hace algunos años se hace para el estudio de los diabéticos una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Lo voy a terminar aquí, interrumpir aquí brevemente, porque es momento de hacer otra pausa para retomar esta experiencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.